En la carta a Hebreos, su capítulo es el 2 y el versículo el 14 y el 15, y dice de esta manera, y lo hacemos siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, y esto es el diablo. El 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En esta hermosa hora de la noche, apreciables personas, respetable amigo oyente del Evangelio, que se encuentra en medio de nosotros, sentado en la presencia de Dios, como también, señora, aquí adelante, señorita, allá en medio, allá atrás. Nosotros, primeramente, le damos las gracias al Creador del Universo, porque Él es quien a nosotros nos ha permitido y nos brinda la oportunidad en esta noche de que todos nosotros, tanto como creyentes ya en el Señor Jesús, como usted, mi amigo, que todavía no tiene a Cristo en su corazón, puede darse cuenta y está sentado en la presencia de Dios, juntamente con nosotros. Déjeme decirle, amigo, que usted, al haberse esforzado en venir en la presencia de Dios, Dios, el Señor ha visto su esfuerzo que usted ha hecho, yo no sé qué factores hubieron. Quizás había sido invitado por sus familiares para ir a pasar un momento con ellos, pero escuchó la invitación, le dieron la invitación, y usted tomó la decisión en venir en la presencia de Dios, y usted ha hecho bien en venir y hoy está sentado en la presencia de Dios. Solamente quisiéramos rogarle un momento más de su amable atención. Gracias a Dios por el primer mensaje que el Señor ha hablado a los corazones, ha dado a conocer acerca de la obra de salvación que Jesucristo hizo un día por nosotros. Un día Él murió por todos nosotros, por toda la humanidad, había un propósito sobre ella. Cristo sufrió tanto para poder salvarnos, para darnos la vida eterna, y por esta razón nosotros hoy en día nos encontramos en este lugar predicando el santo y bendito Evangelio. Ahora en esta ocasión estamos encontrando lo que la Escritura nos muestra a nosotros, lo que el escritor a los hebreos quiso dar a conocer acerca del objetivo del Señor Jesucristo, porque Él había venido de los cielos y había venido a la tierra habiendo dejado su hogar de eterna gloria y venir a este mundo, apreciable amigo. Dice la Escritura que para ser participantes de carne como un ser humano y también de sangre, oiga bien, Él fue participante de lo mismo. Pero ¿cuál era el objetivo apreciable, amigo oyente del Evangelio? ¿Sabía usted el objetivo de Jesucristo? Jesucristo porque Él vino a este mundo, mi amigo. ¿Alguna vez usted lo ha escuchado? Aquí el escritor a los hebreos nos muestra, oiga bien, fue participante de sangre y de carne, oiga bien, para que por medio de la muerte, oiga bien, para que por medio de su muerte, oiga bien, iba a quitarle el imperio aquel que tenía el poder de la muerte y su nombre se llama el diablo, oiga bien. Era necesario que esto sucediera porque el Señor en los cielos, Él es Espíritu. Pero sin embargo, un día vino a este mundo, usted venía escuchando de sus sufrimientos, venía escuchando de todo lo que Él sucedió y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y por medio de su muerte, le iba a quitar el imperio aquel que tenía el imperio de la muerte y su nombre es el diablo. ¿Para qué, mi amigo? Para darle libertad a aquellos que por temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre toda la vida, oiga bien, mi amigo. Por esta razón vino Jesucristo a este mundo a dar su vida por nosotros. Él quiso morir por nosotros, amigo oyente. Él quiso morir por nosotros. ¿Sabía usted de eso? ¿Alguna vez le han hablado de Jesucristo? ¿Le han hablado de su obra? ¿Le han hablado de su muerte en la cruz? ¿Le han hablado de los clavos de todo lo que Él padeció en la cruz del Calvario? ¿Usted sabía, mi amigo oyente, que Cristo vino por ti un día a morir? ¿Vino por mí? ¿Vino por nuestros hermanos que hoy ve sentado en este lugar? ¿Vino por nuestras hermanas que están sentados en este lugar? ¿Por eso vino Jesús? Y vino a morir para que por medio de su muerte, oiga bien, el diablo que tenía el poder de la muerte le iba a quitar y habiendo él muerto al tercer día se iba a levantar en medio de los muertos ¿Para qué? Para dar a conocer la vida y la inmortalidad por el Evangelio es lo que hoy nosotros por la gracia de Dios estamos predicando, mi amigo. ¿Usted cree en la obra de Jesucristo? ¿Cree que Él murió por nosotros en la cruz? ¿O no lo cree, mi amigo? Yo sé que sí lo cree. ¿Ya lo aceptó a Él? ¿No lo ha hecho, verdad? ¿Quién es el deseo de hacerlo? ¿Lo quiere hacer? Venga, doble sus rodillas. Cree en Él. No tenga miedo. No tenga vergüenza. Levántese de su lugar. Él murió por usted en la cruz del Calvario. Él no quiso que usted se muera en esta situación de pecado. Por eso Él murió. ¿Quiere hacerlo, mi amigo? Levántese de su lugar. Doble sus rodillas ahí en el nombre del Señor Jesús. Crea que Él es poderoso y la sangre de Él le limpia su alma. Bendito a Dios, una persona recibiendo a Jesucristo en su corazón. Yo sé que hay más personas en este lugar. Joven, usted que está sentado en la presencia de Dios. ¿Ya creyó en Jesucristo usted? ¿O no lo ha hecho? ¿Ya lo creyó? Qué bueno. Porque si ya lo creyó, la sangre de Él limpió su alma y si el día de mañana la muerte lo llega a sorprender, usted irá a un descanso, no se va al infierno. Usted es mi amigo ahí adelante. ¿Ya creyó en Cristo? ¿Ya lo hizo? Qué bueno. Bendito a Dios. Una persona más que se encuentra en medio de nosotros. Por esta razón vino el Señor Jesucristo. Para morir Él, para que nosotros tuviéramos vida en abundancia, ahora Cristo murió, dio su vida por nosotros. Él ya hizo la obra de salvación. ¿Sabe qué le resta ser mi amigo? ¿Sabe qué le resta para obtener la salvación de su alma? Solamente creer en Cristo. El hermano venía explicando, fíjese que el año pasado en este lugar también se predicó el Evangelio. No cabe duda que muchas personas estuvieron sentados en una silla para poder oír el Evangelio. Se sentaron, nunca pensaron la sorpresa que este año traía. Ellos nunca pensaron, pensaron que en transcurso del año iban a creer en Jesucristo. ¿Sabe qué pasó? No tuvieron oportunidad. El Señor llegó a tiempo para poderles, para poderles darles la salvación. el Señor el Señor a tiempo habló a sus corazones, lo rechazaron, ellos pensaron que iban a volver a tener otra oportunidad. Nunca pensaron que iban a tener un encuentro con la muerte. La muerte llegó por ellos, murieron en sus delitos y pecados. Ahora, ¿dónde están ellos? ¿Dónde se encuentran? Estarán sentados en una silla, estarán en un descanso. No, mi amigo, ¿sabía usted a dónde va aquel que muere en su delito y pecado? Jovencito que está en medio de nosotros, mi amigo, que has venido oyendo el Evangelio tanto tiempo, cuántas veces el Señor ha hablado a tu corazón. Eres duro de corazón, qué lástima, mi amigo, puedes morir en el pecado, se te puede terminar un día la oportunidad, lo vas a lamentar, pero el Señor no quiere, por eso hoy te está regalando una oportunidad, por eso Él murió. Vamos a leer otra escritura para poder dar a conocer cómo nosotros un día también vivíamos. Vamos a leer en la Carta a los Efesios. Carta a los Efesios en el capítulo es el 2 versículo 3 en adelante. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestras carnes haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, oiga bien, y éramos por naturaleza hijos de ira. Esto es lo que nosotros los creyentes, oiga bien, éramos en otro tiempo, no teníamos a Cristo en nuestros corazones, vivíamos practicando el pecado, vivíamos practicando la maldad, también nosotros corríamos un gran peligro, íbamos directo hacia un lugar de condenación, pero un día gracias a Dios por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por aquellos quienes se preocuparon tanto en hacernos una invitación para que nosotros pudiéramos sentarnos en una silla para poder oír el Evangelio, para que nosotros tuviéramos la dicha de sentarnos en una silla para oír del amor de Cristo, se nos anunció el Evangelio, la palabra del Señor, nos hizo conciencia, nosotros nos dimos cuenta con la ayuda del Señor, que éramos hombres pecadores y que íbamos rumbo hacia un lugar de una condenación, pero Cristo llegó a nuestros corazones, nos dio la libertad, creímos en Él, lo recibimos por la fe, hoy nosotros podemos hablar con toda seguridad que nosotros un día estamos esperando la venida del Hijo del Hombre para que Él viene en las nubes y llevarnos a nosotros la Iglesia, pero tú mi amigo que en esta noche está sentado en la presencia de nuestro Dios, si Cristo viene en esta noche ya estás listo mi amigo, te has dado cuenta como el mundo te ha maltratado, como tú el mundo te ha ofrecido aquellos vicios y tú has aceptado, te has entregado en los vicios, pero verdad que sí, por un momento lo has disfrutado, pero te has dado cuenta que el final te ha pagado mal, verdad que sí mi amigo, te has dado cuenta como el enemigo del diablo te está arrastrando, te está llevando hacia un lugar de condenación, verdad que sí, verdad que señorita, cuánto tiempo la palabra de Dios ha venido tocando la puerta de tu corazón, eres duro de corazón, verdad que sí, eres consciente que vives en el pecado, quizás un día tú te sentaste en un lugar para oír el evangelio, te hablaron de Cristo, pero eres consciente que no has sido lavado con la sangre de Jesucristo, qué lástima, no importa cuánto tiempo tengas de venir a sentarte en una congregación para oír el evangelio, no importa cuánto tiempo tengas de portar una Biblia en tu mano, pero eres consciente señorita que no has creído en Jesucristo, que no has sido lavado con la sangre de Jesucristo, verdad que sí señorita, que estás esperando porque no quieres venir a Cristo o estás esperando que la muerte te alcance o estás esperando que la muerte te sorprende, verdad que no señorita, en esta noche queremos hacerte una invitación en el nombre del Señor Jesús, señorita, en esta noche la palabra de Dios ha tocado tu corazón, una señora aquí adelante, una señorita aquí adelante que siente que es pecadora y siente el peligro de la muerte, en esta noche se debe de entregar y a Cristo viene, viene por su iglesia, usted venía escuchando, nosotros estamos esperando ese momento importante en nuestra vida, y a Cristo viene, nos vamos al cielo, se irán aquellos que un día le hicieron la invitación jovencito en esta noche como está tu corazón delante del Señor, ya creíste en Cristo, alguna vez has oído el Evangelio, alguna vez la palabra de Dios ha tocado tu corazón, verdad que si mi amigo te has sentado en una silla, no es la primera vez que has venido oyendo el Evangelio, mira Cristo en este año te está dando la oportunidad sobre ti, amigo, hay un peligro, un peligro, estás corriendo, mi amigo oyente, Cristo viene y si no te arrepientes te vas a quedar en este mundo o la muerte te alcanza, va rumbo al infierno, ahí lo vas a lamentar, pero mira el Señor en esta noche te está llamando, amigo oyente, ya creíste en Cristo, joven, ya lo hiciste cuando lo hiciste ya lo recibiste por la fe te acuerdas cuando la sangre que el vistió en su costado limpió tu alma si no lo has hecho amigo no importa cuánto tiempo te hayas sentado en una congregación si no has sido limpio te vas a quedar señorita en esta noche ya creíste en Cristo ya lavaste tus pecados en la sangre de Cristo no lo has hecho porque te detienes en esta noche en esta noche levántate señorita en el nombre poderoso del Señor Jesús Él te está llamando no sabes nada lo que para ti puede ser el día de mañana lo puedes lamentar tus padres ya son cristianos no cabe duda que ellos han orado por ti para que un día te sentaras en una silla para recibir a Cristo en tu corazón pero que te pasa que mal has hallado en Cristo que mal has hallado en Cristo Él solo vino a morir por ti ahora tú como lo quieres pagar yo sé que en este lugar hay personas que no tienen a Cristo jovencito que está sentado en la presencia de Dios mi amigo ya tienes a Cristo en tu corazón ya lo recibiste joven ya lo creíste verdad que no lo has hecho lo quieres hacer mi amigo oyente que te está pasando que te detiene jovencito no sabes quizás el Señor en la otra ocasión te puede hablar con la muerte ya no tendrías oportunidades de sentarte en una silla pero mira hoy es Cristo mi amigo quien te está llamando te das cuenta como este joven aceptó a Cristo sintió la necesidad en su corazón Él quiso salvarse en este año que está concluyendo el año está terminando solamente horas están quedando mi amigo te estás quedando qué lástima un día puedes morir en el pecado vamos a leer otra escritura el beneficio de aquel quien cree en Jesucristo quien ha recibido a Cristo vamos a ver mi amigo y tú puedes decidir en esta noche vamos a ver en el evangelio según Juan en el capítulo en el capítulo 1 del evangelio según Juan el capítulo 1 y el versículo el versículo es el 12 el versículo 12 y dice la escritura de esta manera más a todos los que lo recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hechos hijos de Dios así que mi amigo si tú no has creído si tú no has lavado tus pecados en la sangre de Jesús señorita si tú no has lavado tus pecados en la sangre de Cristo no importa cuánto tiempo tengas de congregarte en una congregación para oír el evangelio si no has creído en Cristo no has recibido a Cristo en tu corazón no eres hijo de Dios si ya lo hiciste es que bueno porque eres persona salva porque la sangre de Cristo lavó tus pecados si no no eres hijo de Dios y si no lo eres te vas a quedar y a Cristo viene pronto cuánta gente hoy está sentado en la presencia de Dios amigo aquí adelante amigo allá en medio apreciable amigo usted ya recibió a Cristo en su corazón ya lo hizo jovencito allá atrás ya recibió a Cristo en su corazón señorita aquí en medio ya lo hizo porque desprecia a Jesús él no ha hecho que le hizo el Señor que mal haya dado en Cristo verdad que no haya dado nada el Señor quiere que usted se prepare por estas razones él vino a morir en la cruz del Calvario por esa causa mi amigo él un día quiso dar su vida por ti un día aquellos soldados amigo oyente le dieron de puñetadas un día aquellos soldados no usaron misericordia de Cristo con un azote empezaron a darle de azotes en las espaldas y a Cristo y a Cristo azotado le pusieron una corona tejida de espina en sus sienes salió por la puerta llamada del juicio llevando una cruz en su hombro llegando hacia aquel lugar llamado del Golgota llegando Cristo a ese lugar él se acostó humildemente sabe que hicieron aquellos soldados tomaron los clavos horrendos clavos un objeto y empezaron a darle a clavar en las manos de Cristo Cristo estaba siendo clavado en aquel madero lo pusieron en alto en medio de los hombres malhechores mi amigo ay Cristo estaba muriendo por ti mi amigo por mi lo hizo para regalarte la salvación de tu alma ahora mi amigo en esta noche que dices ya vamos a concluir este segundo mensaje y no es posible señorita que te vas a quedar así como te encuentras yo sé que la palabra del Señor ha tocado tu corazón verdad que señorita lo ha tocado la palabra de Dios es Cristo quien te está llamando respetable señorita que has venido oyendo el evangelio ya recibiste a Cristo por la fe en tu corazón ya lo hiciste es Cristo quien te está llamando te estás dando cuenta durante este año cuantas bendiciones has recibido como Dios te ha recompensado en este año con bendiciones ya le agradeciste ya creíste en Él verdad que no vamos en esta noche una persona quien desea recibir a Jesucristo por la fe dentro de su corazón yo sé que sí por este lado hay persona amigo en el nombre santo poderoso de nuestro Señor Jesús levántate mi amigo si no lo has hecho ven a Cristo lo quieres hacer quieres recibirlo por la fe en tu corazón mi amigo vamos ten confianza nosotros somos humanos es Cristo quien te está llamando Él quiere librarte de la muerte Él quiere salvarte del gran peligro que se te está avecinando vamos joven en esta noche levántate jovencito aquí adelante ya creíste en Cristo ya lo recibiste ya lo hiciste amigo lo quieres hacer ten confianza levántate si lo quieres hacer no es posible que vas a regresar para tu casa con esa carga del pecado mi amigo no se sabe si un día tendrías una nueva oportunidad de sentarte en una silla jovencito ya recibió a Cristo en su corazón alguien quien está interesado en la salvación de su alma en esta noche lo quiere hacer hay poder en la sangre de Jesucristo hay poder en la sangre de Cristo para limpiar tu alma mi amigo quieres hacerlo vamos jovencito levántate minutos están quedando tres minutos vamos a finalizar y a este mensaje te vas a quedar mi amigo te vas a quedar que lástima puedes morir en el pecado mejor en esta noche quieres arrepentirte jovencito lo quieres hacer te da pena hacerlo no tienes no tienes el valor suficiente para venir a este lugar ahí dobla tus redillas ahí pídele perdón ahí recibe por la fe lo quieres hacer mi amigo te quieres quedar así como estás estás dispuesto para ir al infierno estás preparado para cuando la muerte venga por ti ya estás listo mi amigo verdad que no lo estás vamos en esta noche obligarte no podemos será tu problema señorita en esta noche aquí adelante yo sé que si hay señorita tu corazón te indica que eres pecadora pero no lo quieres hacer te da pena levántate en el nombre del señor Jesús señorita Cristo te está llamando te da pena venir a este lugar ahí recibelo por la fe en tu corazón crea en tu lugar si te dificulta venir a este lugar ahí dobla tus rodillas bendito sea el señor una señorita aquí adelante recibiendo por la fe a Cristo no es posible que solamente esta señorita señorita estás quedando lo vas a lamentar un minuto está quedando señorita vamos en esta noche recibelo joven por la fe quieres recibir mira Cristo un minuto está quedando mi amigo te vas a quedar vas a morir en el pecado será tu problema hay de ti hay de aquel que un día se sentó para oír el evangelio y no lo quiso hacer lo va a lamentar un día muy tarde va a llorar va a querer oír el evangelio y no tendrá oportunidad una última invitación en el nombre poderoso del señor jesús un amigo una mujer una señorita interesada en la sangre de Cristo en lavar sus pecados esta la noche de oportunidad joven te vas a quedar jovencito aquí adelante allá en medio aquí adelante allá en medio allá atrás alguien quien lo quiere hacer pero nosotros salvamos nuestra grande responsabilidad responsable eres de tu alma responsable eres de tu alma señorita responsable eres de tu alma si el día de mañana no tuvieras oportunidad vamos en estos segundos levántate señorita te vas a quedar bueno nosotros hemos salvado una grande responsabilidad si hay alguien quien lo quiere hacer en el momento que decide hacerlo que lo quiere hacer por la fe en su corazón que nunca se le olvide que la sangre de Jesucristo señorita lo quieres hacer no quieres lavar tus pecados será tu problema bueno nosotros entregamos el mensaje habrá un último mensaje y nosotros deseamos con todo nuestro corazón que en esta noche lo haga mi amigo y en el momento que lo haga la sangre de Cristo limpia su alma y que Dios bendiga su palabra no lo haga que no lo haga no lo haga no lo haga